Este miércoles iniciamos con la charla de violencia familiar, es un ciclo que ustedes no sé si ya saben, lleva dos años. Hemos estado trabajando con la asignatura Estudio de la Realidad Nacional, con la gente de la cátedra, con el profesor Medina y sus colaboradores. En este caso vamos a tratar un tema de relevancia y muy de actualidad que tiene que ver con la violencia familiar. Nos va a acompañar representantes del grupo Las Mariposas y el juez de familia, minoridad y violencia familiar, Varela Sheuna. ¿Esto será mañana miércoles? Mañana miércoles a las 18 horas en el pabellón 4 vamos a estar invitando a todos los alumnos, docentes, la comunidad en general a participar de esta charla de debate. Siempre damos la oportunidad de que los disertantes hagan una pequeña presentación sobre la temática. Es coordinado por el profesor Medina, desde los aspectos legales y también desde los aspectos de las comunidades sociales. Y luego hay un debate, preguntas y un espacio abierto para que conversemos entre todos sobre estas temáticas tan fuertes. ¿Y justamente la importancia de dar continuidad a este ciclo que ha tratado distintos temas de actualidad? Sí, bueno, un poco después la nueva gestión estará eligiendo las temáticas que va a abordar, pero en general es pensar que nuestros estudiantes necesitan también ponerse en contacto con estos temas y tener un espacio para poder discutirlos. Que son temáticas que nosotros no abordamos a lo largo de la carrera.